¿Qué es Wauwó? Es un juego para niños con TEA diseñado para que puedan desarrollar sus sentidos y habilidades cognitivas mientras juegan y aprenden. Creamos un espacio donde se puede trabajar y jugar desde lo sensorial. Constra de tres partes, el espacio, los tableros y una app móvil. El espacio está pensado para que el niño permanezca sentado en su interior. De esta forma focaliza su atención en el panel. Es fácil de armar y con piezas livianas que permiten la participación de los pequeños. Los tableros funcionan en conjunto con la tablet por medio de una app móvil. Una vez que se inicie el juego, el niño deberá reconocer el color de las luces que se prenden y colocar las piezas que son de dicho color. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!